Hola de nuevo, seguimos en este congreso FACONAUTO. Vamos a hablar ahora de marketing, de digitalización del sector y para ello me acompaña el CEO de Tilo Motion. Es Víctor Castaño. Víctor, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame, si te parece, preséntanos Tilo Motion primero para la Audiencia de Negocios Televisión, para que os conozcamos un poquito más. Pues mira, Tilo Motion somos una consultora digital, llevamos más de 15 años en el sector y nos dedicamos sobre todo a trabajar la transformación digital en concesionarios y en marcas. Claro, la transformación digital abarca mucho y además no es lo mismo la digitalización, cuando lo hablábamos hace 10 o 12 años, o mismamente cuando lo hablábamos hace un año, que lo que se trabaja hoy día. ¿Cuáles son esas tendencias de digitalización o de marketing digital que se están aplicando ahora en los accionarios? Ahora mismo digamos que todo está yendo hacia la venta online de vehículos. Ese es el gran reto de la automoción, vender coches online. Vender un coche no es al final como vender una camiseta. Al final vender una camiseta nos metemos en una red social o nos metemos en Amazon o en Zara y es una compra muy impulsiva. La compra de un vehículo es la segunda compra más importante que hay después de la vivienda y es una compra mucho más reflexiva. Por eso el proceso de compra es diferente, pero sí se puede hacer un proceso de compra totalmente digital. Por lo que digamos que todas las estrategias de marketing van orientadas un poco a eso, a conocer mejor al cliente en digital, conocer sus gustos, enseñarle no cualquier tipo de publicidad o cualquier tipo de contenido, sino aquel que es más ad hoc para ese tipo de usuario y así poderle cautar y hacer que esa compra digital sea más efectiva. Hablamos mucho en general cuando hablamos de tendencias de digitalización, de cómo hay que conocer más al cliente, hay que usar ese big data y ese análisis para llegar a él, como tú dices. En el caso, como decimos, de esta compra, que es la segunda más pensada, estaba yo pensando en las casas según hablabas, efectivamente no solo porque es un producto que nos va a durar más años previsiblemente, porque la inversión es mucho mayor, porque al final es algo que pensamos mucho. ¿Cuáles serían esas diferencias en el marketing digital respecto a, por ejemplo, a otros sectores? Ponías el ejemplo de la camiseta, pero ¿cuáles serían, bueno, pues esa vuelta de tuerca, esas mayores diferencias cuando hablamos de hacer marketing digital y de impulsar la venta online en un producto como es el vehículo? Pues mira, muy buena pregunta Raquel. Al principio, o sea, en un primer momento hay que informar mucho más al usuario, hay que darle mucha más información, porque, como digo, es la segunda compra más importante y es clave que el consumidor, el cliente, confíe mucho en dónde está comprando el vehículo. Por otro lado, se pueden utilizar técnicas como un periodo de prueba del vehículo, una reserva y después del periodo de prueba se hace el pago del vehículo. O sea, hay diferentes técnicas, es decir, fuera del marketing, digamos en la estrategia comercial para cautivar al usuario. Pero por otro lado también es súper importante trabajar el journey del usuario, porque digamos que desde que el cliente aterriza, ya sea por una red social o por una búsqueda en Google, hasta que ya muestra ese interés definitivo y compra, puede pasar un mes o dos meses. Es decir, es una compra demasiado, efectivamente, es una compra demasiado reflexiva y es súper importante para el concesionario o para la marca saber en qué momento estamos interactuando con ese usuario. Si es en el momento más inicial de la compra o si es en un momento en donde el usuario ya tiene una decisión mucho más construida para comprarse el vehículo. De hecho, hace tiempo una estadística que leía decía que ocho de cada diez usuarios terminan comprando un vehículo que no era el que iban a comprar inicialmente. ¿Algún tipo de productos te quedas ahí con esto que vi primero en esa tienda, volviendo al ejemplo de las camisetas, y dices, me tenía que haber comprado la primera que vi, y me decía la intuición, y aquí no pasa? Efectivamente. Porque quizás sopesamos más esos datos, esa información, esa confianza que nos da en todo el proceso. Teniendo en cuenta que además la digitalización ha llegado tarde, entre comillas. Es decir, igual que en otros sectores, como el sector turismo, hace ya años que hoy decir que vas a hacer una reserva físicamente de un hotel, es raro, te metes en una página web y haces la reserva por la noche viendo la tele con el móvil. Entonces, eso ha tardado mucho más en llegar a automoción. El COVID, además, ha impulsado que toda la digitalización en automoción se acelere. Y esto, bueno, pues ha hecho que muchos, tanto usuarios como concesionarios, se abran a esta nueva línea. Y hay una parte del marketing y de la automoción que no se ha venido trabajando mucho y que ahora sí se está cada vez trabajando más, que es precisamente la parte de Big Data, la parte de trabajar toda la parte de CRM de cliente. Conocer mucho mejor al cliente para enseñarle o, digamos, o mostrarle los productos que van más alineados con sus necesidades. En medio de todo este escenario, ¿no? Que, como dices, ha acelerado también la pandemia, toda esa transformación que sin duda se está produciendo ahora. ¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, de Tilo en un evento como este? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor en medio de todo este cambio? Nosotros, desde hace ya 3-4 años, venimos trabajando mucho y centrándonos en dos partes. La primera es la venta online del vehículo. Conseguir que sea un proceso friendly, es decir, amigable. Que sea un proceso sencillo para el usuario, pero también que le dé garantías al concesionario. Que pueda controlar lo que es la venta. Y por detrás tiene que haber también un proceso de transformación digital. Y cuando hablo de un proceso de transformación digital, no solo es controlar la digitalización del proceso de la venta, sino también que, desde el punto de vista de la cultura de la compañía, tiene que estar muy alineado hacia la venta online del vehículo. No puede ser que un cliente que quiera comprar un vehículo y contacte contigo a través de una página, tardemos una semana en responderle, ¿vale? O que haga una reserva de un vehículo, que ese cliente ya está pagando, y tardemos cuatro días en darle información. Porque eso mella, digamos, la confianza de un usuario que, como digo, está haciendo una compra muy reflexiva. Y en ese sentido, vamos a presentar aquí en Faconauto un nuevo producto que se llama Online Car Store y es el primer producto en automoción 100% orientada a la venta. De tal manera que vamos a poder disponibilizar un e-commerce para cualquier concesionario en tiempo récord con todo su stock y que trabaja todo el journey o todo el viaje del consumidor, ¿vale? De tal manera que, bueno, es algo muy innovador porque no existe en automoción a día de hoy. Me imagino que en todo este proceso y toda esa propuesta de valor que hacéis desde Tilo tenéis muy estudiado, como decimos con esos datos, al cliente, ¿no? A este cliente de 2022, 2023 y de lo que viene. ¿Cuáles serían esas características del cliente actual que apuesta mucho más por esa vía digital y online? Pues mira, el cliente es muy... Decíamos antes que era muy reflexivo, pero también necesita mucha más información. Muchas veces llega el cliente al concesionario y termina sabiendo más el cliente que el comercial. Porque hay mucha más información en redes sociales, hay mucha más información en las páginas web de la marca. Entonces, es un cliente muy exigente. Y además que venimos con el chip de comprar en Amazon, por ejemplo, ¿vale? Que la compra es muy rápida, muy fácil y muy sencilla. Y pensamos que la experiencia en automoción tiene que ser similar. Entonces, en automoción tenemos el reto de posicionarnos ahí, a ese nivel que el cliente está exigiendo. Igual que cuando un cliente llega a un concesionario. La exposición está brillante. Está el suelo impoluto, los coches relucientes, tienes a una persona que te atiende nada más entrar por la puerta. Es decir, el trato es excepcional. Digamos que en tu concesionario digital el trato tiene que ser el mismo. El cliente tiene que sentir que en ese entorno digital está recibiendo el mismo trato y tiene la misma brillantez que si va al concesionario. Y ese es el verdadero reto. Bueno, pues Víctor Castaño desde Tilo Motion. Gracias por acompañarnos y esperamos que lo vaya bien. Bueno, pues ahí teníamos otra propuesta en este momento sobre ese cambio, esa transformación digital, ese marketing y sobre todo esa mirada puesta en el usuario y en el análisis de todos esos datos que desde compañías como Tilo trasladan y ayudan y en el usuario. Gracias. Gracias.